Cuba Información Estamos en el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba, aquí en Huelva, y vamos a conversar con Daniel García Clemente, que es miembro de la Sociedad Cultural Andaluza José Martí, y vamos a hablar sobre la solidaridad con Cuba, las relaciones culturales de Andalucía con Cuba, y vamos a hablar también de los proyectos que tiene esta asociación, que es una asociación muy joven, ¿no, Dani? Muy joven, José, ¿qué tal? Somos una asociación que tenemos un año de vida recién cumplido, nuestra asociación se fundó el 19 de mayo, coincidiendo con la fecha de la caída en combate de José Martí, en concreto el 120 aniversario de la caída en combate, que fue el año pasado, ahí nos constituimos y ahora hace ni siquiera un mes hemos cumplido nuestro primer aniversario con nuestra primera asamblea de socios, con lo que prácticamente todo lo que estamos haciendo lo hacemos por primera vez, somos una asociación muy joven, pero con muchas ganas de trabajar y con mucho empuje. Cuéntanos un poco qué es, digamos, con qué objetivos, con qué filosofía de trabajo nace esta asociación. Nosotros nacemos con la idea de acercar el pueblo cubano y el pueblo andaluz a través de dos pilares fundamentales, que además recoge nuestro propio nombre, la cultura y el pensamiento de José Martí, el pensamiento martiano. Entendemos que el pensamiento humanista de José Martí es un pensamiento muy necesario, es un pensamiento que está muy estudiado, muy trabajado, muy defendido en Cuba, pero quizá no tanto, bueno, en Cuba y en toda Latinoamérica, pero quizá no tanto en Europa y quizá no tanto en España. José Martí vivió en España, estuvo exiliado un tiempo y vivió en España y creemos que es una figura muy importante, que nos puede aportar muchas cosas, muchos valores, muchos principios que pueden ser muy interesantes y un gran aliciente para construir una sociedad mejor que necesitamos y por lo tanto intentamos recuperar y poner en valor ese pensamiento martiano en la sociedad nuestra andaluza de hoy en día y que además sirva como puente y como nexo entre nuestra cultura y nuestro pueblo y el pueblo cubano, con eso de amistad, en eso de construcción de puentes y la cultura, ese otro gran pilar de Cuba y de su revolución, el fomento de la cultura como un derecho del pueblo cubano y en esos dos pilares nos basamos nosotros para construir esta asociación. Tenemos una identidad trinitaria, si quieres, por un lado tenemos la cultura, por un lado el pensamiento martiano y por otro lado la amistad, la solidaridad con Cuba, por eso es una sociedad cultural cubano-andaluza José Martí. Tenéis un proyecto ahora muy reciente, estáis enfrascados en una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding para poder editar uno de los libros bandera del pensamiento martiano, bueno de la obra de Martí que es La edad de oro, cuéntanos un poco. Correcto, es nuestro proyecto emblemático que lanzamos en la asamblea de socios del día 22 de mayo y con el que vamos a estar los próximos meses en primera línea de trabajo, es una campaña de crowdfunding, micromecenazgo, a través de la página goteo.org para recaudar la financiación necesaria para poder reeditar en Andalucía con una cooperativa editorial local de Sevilla esta obra, esta obra emblemática de José Martí que es la obra de cuentos que José Martí le dedica a los niños. José Martí decía para los niños trabajamos, porque ellos son los que saben querer, porque ellos son el futuro del mundo, la esperanza del mundo. No podemos estar más de acuerdo, traer el pensamiento martiano a Andalucía tenemos que empezar por traerlo a los niños, a los más pequeños, al futuro. Y creemos que este libro es importante, ya existe una edición en España de cátedra, pero es una edición muy seria, muy formal, muy académica y creemos que merece una edición para niños, con ilustraciones originales, a color, con un prólogo original que va a ser la compañera periodista y escritora Ketty Castillo, una edición que vuelva al origen y que sea realmente para ellos, para los niños, un libro de cuentos es lo que tiene que ser. La asociación tiene relaciones con diferentes instituciones, organizaciones cubanas, por ejemplo, con la oficina del programa Martiano, que organiza esa conferencia internacional tan importante a partir del pensamiento y del humanismo de José Martí, que se llama Con todos y para el bien de todos, que se celebra en La Habana. Bueno, cuéntanos un poco cómo son estas relaciones. Pues muy buenas. La oficina del programa Martiano, que es quien se encarga de difundir y proteger el legado de José Martí en Cuba, tuvo a bien, a través de su vicepresidente Héctor Hernández Pardo, saludar la constitución de nuestra asociación en Andalucía, cosa que nos llenó de orgullo y de alegría, por supuesto. Este año, en enero de 2016, celebraron un encuentro internacional importantísimo en La Habana, efectivamente, esa conferencia con todos y para el bien de todos, que se celebra periódicamente y tocaba este año. No pudimos asistir por una cuestión de agenda y de posibilidad, pero sí el compañero actuó hace poco en Sevilla, Héctor Hernández Pardo. Tuvimos una recesión con él y él nos encargó de difundir en Andalucía los materiales con todas las conclusiones de ese encuentro. Y nuestro interés está, cualquiera que esté interesado en esos materiales, se puede poner en contacto con nosotros para hacérselo llegar y, además, lo introduciremos como una de las recompensas dentro de esta campaña de micromecenazgo para que aquel que, además de querer el libro, quiera aportar un poco más, pues pueda llevarse también estos materiales súper interesantes que recogen las aportaciones de intelectuales muy importantes a nivel mundial sobre el papel que debe jugar el pensamiento de José Martí en la coyuntura actual internacional. Continuamos aquí, en la Universidad Internacional de Andalucía, en La Rábida, en el séptimo encuentro de solidaridad andaluza con Cuba. Y despedimos a Daniel García, de la Sociedad Cultural Andaluza, José Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, José.